Y quería que por lo menos ustedes aquí un momentito, como han pasado todos estos días ya en Costa Rica, que definitivamente Brian Reyes ha sido el centro de la atención de todos los medios. Sí, bueno ha sido un día, una semana bastante ajetreada de ir y venir, pero no, con mucho gusto, creo que trato de compartir lo mejor que puedo con ustedes, cada vez que puedo pues, con mucho gusto, ya pude tomar un par de días de descanso por lo menos para recargar baterías. Ya descanso, ya descanso. Ah, yo dije tomar un par de qué, yo no sé. Un par de días de descanso. Un par de días de descanso. El que viniera Brian, no, Proilán, güa. Ah, bueno. No, 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 estoy abrazando, estoy abrazando. A él no lo ponen, a él el cuatro. Salud, pa, Proilán. Es un amigo de los dos, se llama Proilán Ramírez. Sí, sí, sí. No le vamos a hacer las típicas preguntas de la escuela. Usted ya está harto. Aquí no le vamos a preguntar con quién va a jugar, pero sí que le puede dar la exclusiva. ¿Y qué año se va de Holanda? ¿Y qué español más de su país? ¿Con cuál equipo quiere hablar en Europa? Esas barras de nosotros nos pelan el eje. Queremos saber cómo están en el Rica las holandesas. ¿Qué hay? ¿Pero qué le pasa? Pues el maestro está casado y tiene que ver los huevos. ¿Tú sabes? Porque yo tengo un amigo holandés aquí en Costa Rica, la esposa de un amigo mío, que se llama Michelle Dach. Es más, yo le puedo decir a usted cuando se llama. Michelle Dach. Ah, ya. Es que no juega. Es más, es Duy. Ah, verdad. Es de Rioja. Y me sabía, pues se me olvidó. Ah, sí, ya me acordé. Va, Mr. Roy. No, eso es así. Es más, este... No, 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 no. ¿Cómo, cómo, cómo están las holandeses ya hablando? Muchachiles, ma. ¿Está mejor el producto interno bruto? Ay, pero ¿qué le pasa? Es que aquí hay mucha carne. Bueno, pues sí, porque... No, 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 no. Bueno, las holandeses tienen una cara muy bonita. Todas tienen unas hojas soles y son manchas la mayoría, son muy bonitas. Pero las picas tienen mucho mejor fuego. Es que, bueno, vean lo que es. Este mañana vamos a dar un aplauso. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué quiero decir que las hojas no son ricas? Y reventados, pues, no. Tienen caras muy lindas. Son buena gente. Son muy buena gente. Son buena gente. Madre, ¿cómo le va usted por allá? Sí, se está totalmente acoplado. ¿O quiere jalar porque le está yendo ahí? Porque ya está harto del frío de lanta, ma. Diga la verdad, no. Sí. Sí, la verdad. Madre, estamos dando... Madre, ¿cuántos grados? Madre, pero lanta ahí es como todo libre, ¿ah? Todo, se puede hacer de todo. Eh, sí. ¿O no? Sí, ahí todo es pena. Pero hay muchas leyes, sí. O sea, usted puede ir a la ciudad Amsterdam. Usted tiene, no sé, tiendas donde puede comprar marihuana. O sea, una cosa así que da mucho libertinaje. ¡Hop, hop, hop, hop! No, hombre. Pueden ir a... Es como comprar papia, padre. Papia, 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 papia. Papia, papia, papia. Pero soy de Braña. ¿Y usted por qué sabe salvar, mamá? Porque a uno le gusta conocer como nosotros. ¡Ah! Bueno, mamá. De ver si conoce mucho, ¿eh? Madre, ya cuidado. Los famosos coffee shop. Ahí en Holanda. Exactamente, los coffee shop. Pasa uno ahí. No, me he contado con amigos también. Madre, es cierto. Pele antes de fiestantera. Madre, yo esto no lo podía creer. Pero es verdad que dejan la bicicleta de abajo de la ciudad. Madre, sí. Increíble. Ahí llegan y ponen la bicicleta ahí. Agarran el tren y se van a trabajar. Y llegan dos días después de esta bicicleta. Es más que Holanda está... Capaz que le arreglaron la llanta. ¿Qué sabe? Acá tiene negocios a los chapulines. No, no, porque no está tan organizado que tienen horarios para robo y todo. Digamos que... Uno tiene a los chapulines y la rueda, digamos, pueden robar de 7 y media a 8 y 15. Nada más. Y ya a las 8 y 15 lo mandan. Es más, de hecho, el gobierno tiene una cuota específica de robos que deben quedarse por año. Una pregunta, ¿por qué no exportamos chapulines? Digo yo, Madre. Ahí está. Madre, la gente que estaba preguntando. ¿Puede ser tan perfecto? Las tres cosas que más le gustan de Holanda. Sofía, usted también. Ya no es difícil de que no le pregunten. ¿Y con qué equipo voy a jugar? Nada, que decimos... Las tres cosas que más le gustan de Holanda. Bueno, hay varios equipos interesados, digamos. Ah, no. Es mejor talento, entonces. Ya la tengo la estrella. No, Madre, la... Para que quede bien con los oyentes de nuestro programa en Holanda, diga que el tuente. Sí, el tuente es lo que no me gustó. ¿El tuente? El que hay campeón. ¿El campeón? ¿Qué? Ya me viene. Ya no, está 24 valios. Sí, aplaudimos. Las tres barras que más están aquí, pero no diga salsa lizano porque le pegamos entre todos. Ni gallopinto, no se vale. Ni natillas. ¿Qué? ¿Qué? No puede decir nada. Ni meterle coles a saprisa. Ay, güey. Sí, eso no lo extraño, güey. Nosotros... No, bueno, lo que más extraño a los amigos, la familia, el ir al cine, ir al teatro, el idioma. También. Sí, güey. ¿Por qué? ¿Ya está MFTO o más o menos? ¿Cómo? Ahí va. No, ya, MFTO, explíquelo. Es que está hablando un poco en holandés. Es que eso se llama, meando fuera el tag, o sea, como que no capiche los holandeses. Más o menos, sí, definitivamente, que es muy complicado. Nos manejamos en inglés porque los holandeses, definitivamente. ¿Cuántos latinos hay en el equipo suyo? Usted es el único latino. Uno. Buena nota, hablaste solo. Yo no te voy a darles solo mal. Pero usted tiene una verdad, no me diga que no. Usted me diga, me venga, puede decir, oh, pedazo, el carepí. Que lo que me da es una visilla. Una visilla.